Música Música Oh, shoot Mira mi gente, mira mi gente Wow I know I know Sorry, sorry I'll get you next one now Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, primeramente yo soy una artista plástica, yo pinto, ¿no? El cuadro que está ahí detrás de la cámara es mío. Pero cuando la UNAM me invitó a que yo hiciera algo para este evento, que se lleva a cabo todos los años para celebrar y conmemorar el Día de los Muertos, me dijeron que el tema de este año es las migraciones de la monarca, la mariposa, ¿no? Que viaja de Michoacán, de México, a través de California, Oregon, Washington, hasta el Canadá y luego regresa. Y entonces yo inmediatamente pensé, a mí me gustaría hacer una intervención arquitectónica aquí en este espacio que es un uphouse soleo, es un cementerio. Y entonces yo pensé en hacer una intervención donde yo instalaría mariposas hechas de hojas de maíz. ¿Cuáles estamos viendo aquí atrás de ella? En lo que es este puente celarde que tú hiciste, ¿verdad? Sí, yo hice estas mariposas, que son representaciones abstractas de la mariposa, ¿verdad? Este, con hojas de maíz, que primero las... ¡Conig Орgan o el Dispimayo! ¡Dios, los Granatónitos! ¡Y después, los Granatónitos! ¡Conig Minnie, los Granatónitos! ¡Vitá, de los Français yaudóis! ¡Conig office without a head! ¡Cantin Dire senIA! ¡En Estados Unidos sean rápidos! ¡Oh de Dios! ¡Aminte, cenere! ¡Ahhh, salida! ¡O y aún... ¡O y aún... ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Pásenle, pásenle, si quieres que nos acordemos. Ya saben, ya saben, ya saben, ya saben, aquí andamos llamando a todos los poderes mágicos. Mi señorita, siempre, la suerte del enamorador. Pero es todo lo más exclusivo, mi gente. ¡A la mano! Pásenle, con un poco no. Esa no es la llena que me tiene la ropa. La vida. Dale, hay que vivir. Por ahí tenemos, ya saben, ya saben, los tenemos bien chiqueados, mi gente de Mystery T-C. Aquí estamos behind the scenes entrevistando a celebridades, a cantantes. Y pues aquí tenemos una muchacha que es rockera, ¿eh? Es rockera. ¡Uy, uy, uy, papá! No, no, pues estamos súper contentos, mi gente. Mr. DTC Way, pues, mira nomás que arte, que arte, es un día fenomenal, hoy estamos aquí celebrando el Día de los Muertos, pero estamos súper contentos de que miramos un show, es fenomenal, y estamos ahora conociendo a ti, artista, nos gustaría que nos contaras un poquito de ti, sé que por ahí estamos oyendo polvadera que tuviste en unos eventos por ahí, tienes proyectitos y todo ese show, ¿nos pudieras contar un poquito de eso? Sí, yo soy Stephanie Valencia, este fin de semana estuve en San José, California, estaba tocando para Viva Frida Fest, también estaba como modelo para la señorita Paulina Clothing que está aquí en Hollywood Forever pintando las caterinas hoy en este evento tan increíble, es una artista increíble, me ha apoyado bastante y la estoy apoyando también a ella, y esa es la cosa, yo pienso que lo que es más importante que artistas, mujeres, debemos de apoyarnos uno a cada uno, porque es una cosa de lo que yo veo, es mucha gente ven, hay competencia en todas partes, no, tenemos que estar unidos mi gente, porque si vamos a subir, todos vamos a subir. la unión, la unión, la unión es la fuerza mi gente, eso es un bonito dilema, que bueno que te vas a hacer ese punto, es un dilema que nosotros, nuestros amigos de YouTube tenemos ahí, todos tenemos ese mismo dilema, juntos haremos la fuerza, y pues siempre crecemos, crecemos, nosotros tenemos amigos que nos están mirando desde España, nos están mirando desde Argentina, nos están mirando desde Colombia, de alrededor, de alrededor del mundo, y están ahorita activos, yo sé que están ahí, mi compa Intenso, mi compa es Lucy, todos, todos los que están por ahí, eso es un fin de, me tomaría mucho tiempo para nombrar a todos, pero quiero mandarles un saludito especial, porque están ahí bien fieles, bueno, sostuvimos hacer ese evento, y pues te quiero decir primero que nada, yo soy de Hayward, San José está ahí, ahí está, ahí está, yo sé exactamente dónde está Hayward, ahí, 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 no, no, sí, pues ahí fuimos a la escuela, y fuimos a, al menos hubo un high school por ese show, pero bueno, eh, bueno, saludas a toda la gente de Bay Area, California, que te iba a decir, no, no, pues saluditos mi gente, proyectitos que por ahí tienes, tienes creo que sí, y ya, música, ya tienes series que ya vienen en camino, nos gustaría que nos compartieras un poquito de eso. Bueno, acabo de lanzar, voy a lanzar a un disco que se llama Soñando en Color, que vamos a lanzar el primero de noviembre, pero el segundo de noviembre vamos a estar lanzando el Día de Muertos, va a ser, vamos a invadir a Lucky Strike Live in Hollywood, rockeras, mujeres, vamos a tener DJ Funky Caramelo, que nos va a terminar la noche, una fiesta mi gente, porque es Día de Muertos, vamos a celebrar la vida y también celebrar a la familia que no tenemos hoy en estos días, pero es algo increíble para mí, como estaba explicando, soy una artista independiente de lanzar algo así y apoyarme, y este año es así, tuve el honor de estar en la primera nominación para los Latin Grammys este año, mi canción es así, que es una canción de unir a mi gente, y no me tocó el final de las nominaciones, pero es un honor de ser algo tan increíble y ser parte de algo tan bonito. El simple hecho de estar nominada, quiere decir que tú estás en un nivel, pero ya estás allá entre los grandes, y pues lo hemos mirado, lo hemos mirado, por ahí hemos mirado alguno de tu, algún poquito de tu material, y pues a ustedes mi gente, les exhorto, les exhorto que vayan por ahí, hagan una polvadera mi gente, hagan una polvadera por ahí en todas las redes sociales, hagan un hashtag, hagan lo que tengan que hacer, pero hagan una polvadera mi gente, ahí, compartan por donde quiera, nos gustaría que en YouTube tienes algún algún... Si, tengo una página de YouTube, un canal, es Stephanie Valencia, el canal, pueden encontrarme, mandenme un mensaje, acaba de lanzar el video musical este mes, que se llama Colores, el video musical está disponible en YouTube, Stephanie Valencia, si lo escriben bien, S-T-E-F-N-I, Valencia como la naranja, o mi gente en España, Valencia como el... Estamos en el tema del naranja, mira. ¿Verdad? Con las manos, gracias a contarme el plazo, todo, estés por decirlo, y el favor, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Ahorita estamos aquí con un artistazo, mi gente, earned, un artistazo de primer nivel, la verdad. ¿Qué le puedo decir, mi gente? Aquí estamos, vamos a que nos platique un poquito de él, vamos a conocer un poquito de él, sus temas, proyectos que por ahí puede tener y vamos a hablar, vamos a hablar. Él es un joven. Como ustedes ya saben, mi raza, nosotros estamos apoyando bastante, bastante a toda la juventud y vamos a pegarle macizo con la entrevista, mi gente, ¿ok? Vamos a ver. Ok, primero que nada, pues, nos gustaría saber cómo te llamas. Luis Fernando Araiza. Araiza, ahí está. Ok, muchísimo gusto. Bueno, ¿tienes esto de la música para ti? ¿Es algo que ya venga de 10? ¿Qué es lo que es la música para ti más que nada? Para mí es un lugar donde puedo ser como estoy, de todos los estrés que tenemos de niño, de juventud, de todo es algo que puedes ir a escapar de la vida. Eso, ¿no? Pues yo he mirado a muchísima gente y ahorita estamos hablando con una persona que tiene su forma de escapar para él también es hacer arte y el tuyo, pues la música realmente es otra arte. Es otro, es algo diferente, pero es arte en realidad. No es nada fácil, pero pues, ¿cuánto, desde qué edad empiezas tú a cantar? ¿Era desde chiquito? Ahí en la, en la, por ahí como es en la regadera. Pues empecé cantando desde muy joven, cuatro o cinco años. Canté, tenía siete años cuando canté por, para mi hermana, en su quinceañera y luego de 16 años empecé escribiendo mi música. Fenomenal, fenomenal. Pues me gustaría preguntar por ahí muchos eventos que nos estabas mencionando por ahí, que vienen ya en camino e incluso eventos que últimamente estuvimos haciendo. ¿Podrías contar un poquito de ellos? Sí, tenemos, vamos a tener más eventos privados en Texas, Nuevo México, en, además en Arizona, en Tijuana, además aquí en California, y luego ahorita estoy, ah, haciendo proyectos para mi nuevo tema, que es un cover que va a salir 18 de octubre, se llama Momento de Ti, ah, y todo además por leyendo mi nuevo disco, mi nueva canción que es Estoy Enamorado, y también puede ver ese video musical para mi canción Estoy Enamorado en YouTube, eh, Luis Fernando Araiza, Estoy Enamorado. Eres un enamorado, vale, es un enamorado, por ahí traes, me imagino que hay que traer las morritas por ahí en la escuela, pero bien loquitas, bro, eh, eh, no, 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 a ver, que es para ti, bro, ah, como puedes, ah, como te podría explicar, como puedes, ah, balancear lo que es, porque tú todavía estás yendo a la escuela, ah, y tener que hacer todavía lo de conciertos, crear tu música, eh, como puedes balancear eso, porque la verdad no, no es nada fácil, me gustaría que nos compartieras ahí un poquito. No, es nada fácil, ahorita voy a estar muy tarde aquí, luego tengo clases de la mañana, no sé qué hacer, ni ha sido mi tarea todavía, pero, con mucho tiempo, organizando mucho, ah, si tienes mucha pasión en tu música, en tu trabajo, en lo que quieras, para mí no es trabajo de escuela, porque voy a la universidad de, de mayor de música, yo también estoy estudiando música allá, y me canta allá, y aquí también tocando mi música, probiendo mi música, eso, para mí todo el mundo, desde cuando amanezco hasta que voy a dormir, es toda música. Tu mundo, tu mundo es en realidad la música, y contigo en muchos otros eventos, me gustaría que nos compartieras, ah, alguno de, más bien tus redes sociales, sí. Ah, me pueden encontrar en Instagram por Luis Fernando Araiza Oficial, y en Facebook, con Luis Fernando Araiza. Ok mi gente, pues ahí está, síganle, síganlo, síganlo mi gente, eh, queremos que lo vayan a seguir, háganle su polvadera, como ya saben mi gente, ya saben que nosotros somos, levantamos polvadera por donde quiera mi raza, así que por favor le vamos a pedir, les pedimos con todo, con todo el gusto, digo, con todo el corazón que vayan y hagan una polvadera a nuestro amigo, ok. Pues, muchísimas gracias mi gente, estamos súper contentos, orgullosos, estamos trayéndole todo lo más exclusivo, ustedes saben mi gente, todo lo más exclusivo, behind the scenes, ya sabe, ya sabe, bien, los tenemos ahí bien, bien chequeados mi raza, pues gracias, un honor de haber estado contigo, conocer una gran persona, y queremos estar contigo, ah, para ustedes en las primeras planas, y el resto de la vida que nos toca mirar, la verdad, la verdad, muchísimas gracias, vamos a seguirle mi gente, vamos a seguirle, porque esto sigue, la noche sigue, shuuu, Mr. ITC wey, se despide mi raza, shuuu. ¡Suscríbete al canal!